Muy buenas noches. Soy Frances Fox. Tengo un sitio web que se llama Frances Fox Mantras, donde estoy introduciendo un nuevo modelo de medicina que atiende todos tus cuerpos de energía, tu cuerpo físico, los canales de la mente que interconectan esos cuerpos en las distintas emisiones. Esos canales se llaman los cannabinoid mind streams. También estamos incluyendo las influencias sobre tu salud, pero en este momento voy a hablar sobre la influencia de los espíritus. Antes de que reaccionen negativamente, recuerden que casi todos ustedes son o católicos cristianos protestantes y creen en lo que es la Biblia. Jesús, lo primero que hacía cuando iba a hacer una sanción era quitar espíritus. Los shamanes hacen lo mismo. En la medicina china, en la cultura, tienen puntos que se llaman puntos de fantasmas, dos puntos que se usan para abrir los canales que los espíritus tienen bloqueados. En la medicina de la herida de la India, que tiene 5.000 años, también se dirigen hacia el tema y la influencia de los espíritus. Las personas hoy día modernos o que se creen que son religiosos, que respetan la religión, por alguna razón, todas estas cosas se le han olvidado. Llevo años lidiando mucho con el tema de los espíritus y la falta de respeto que se tiene hacia las personas que pueden tocar ese mundo y entenderlo. Es una cosa que me deja con mi boca abierta. Y mi nuevo sitio web se pone muy claramente de que los médicos que funcionen bien necesitan poder dirigirse hacia eso. Pero lo que quiero compartir con ustedes hoy es una historia sobre la influencia de un espíritu que hasta a mí me ha dejado con mi boca abierta. Me llamaron para atender a una clienta que tuvo una embolia cuando estaba dando a luz. 25 años tiene la mujer, tiene hijos, ya nacidos y grandes, de 2 y de 8 años. Cuando chequeé qué fue lo que pasó en el momento de dar a luz de que tuvo una embolia. Me quedé muy sorprendido porque fue un espíritu que causó una embolia. Eso no fue tan sorprendente como la información de que ese espíritu llevaba con ella desde que ella tenía 14 años. A los 14 años ella tuvo un incidente de abuso sexual. El abuso sexual rompe más profundamente a las personas que más nada ni la muerte de un familiar rompe lo que es la mente, las paredes protectoras que Dios nos ha dado. No se rompen tan rápidamente como a través de un incidente de abuso sexual. Ella sufrió un incidente de abuso sexual. Y como casi todo el mundo, eso no se atendió, no se volvió a cerrar ese portal que se abrió a otras dimensiones del mundo de espíritus. Entró un espíritu y ese espíritu se quedó con ella hasta que ella tuvo el proceso de dar a luz. Y el espíritu se despertó, se metió en el medio del proceso y le causó la embolia. Ese no es el final del cuento. Es decir, un espíritu causa una embolia para las personas que conocen de verdad lo que es la medicina que incluye los otros cuerpos, los otros dimensiones. Eso es usual. Lo interesante fue que una de las razones que me estaba llamando, no, realmente no era tanto la embolia, sino era que la muchacha había visto un espíritu en su casa después de dar a luz. No me hubiera llamado si es que uno de sus hijos también vio el espíritu. Y ese hijo le comentó que cuando ella se fue del cuarto de al lado de su hijo, el espíritu que estaba ahí, la siguió. O sea, ese espíritu estaba pegado a la madre, la muchacha que dio a luz, se le dio un embolia. Y yo me di cuenta de que ese espíritu tenía un tema que ver con la mamá, sin saber en ese momento que el tema era lo que que era lo que era. Y yo me di cuenta de que mi gran amigo, Carlixto Larguaco, de la sierra en Colombia, siempre me ha dicho cuando atiende a mis clientes o me atiende a mí. Cuando él encuentra un espíritu que él lo lleva hacia la luz, él me pide que le diga a los clientes o me dice a mí, dale gracias a ese espíritu. Realmente, yo nunca le he prestado mucha atención, nunca he entendido bien. Hasta que me di cuenta con esta muchacha de la embolia, casado por un espíritu que estuvo con ella desde el incidente del abuso de su niñez, de que ese espíritu estaba ahí, tratando de avisarle a ella de que ella tenía un portal abierto a otras dimensiones por el trauma del abuso sexual. Si ella llega a hacer caso antes del incidente, no le hubiera dado la embolia. Como ella no sabía, después de la embolia, siguió el espíritu al lado de ella. Ella no le hizo caso al espíritu. Tuvo que el hijo de ella ver el espíritu. Y ella prestarle atención y decir, wow, mi hijo está viendo un espíritu en la casa, déjenme atender. Ese espíritu estaba ahí para avisarle a ella, ella no hizo caso, se le presentó el espíritu al hijo. Y en eso fue la llamada a mí. Y en eso desciframos una cosa que se sabe hace miles de años, pero que realmente yo no había integrado en mis conocimientos. Los espíritus que los siguen a ustedes, que los molestan y que acaban con ustedes, están tratando de decirle que ustedes tienen una apertura a las otras dimensiones. Ellos están ahí ocupando un espacio que podría ocuparse por un espíritu de los del diablo o un espíritu galáctico que viene fuera del planeta, que sería una situación muchísimo peor. Así que por favor, si ustedes ven un espíritu en su casa, dale las gracias y pídele que se vaya. Pero antes de eso, pídele que por favor que le diga el tema, qué es lo que está roto en la casa de ustedes. Ese espíritu pudo entrar, no solamente pudo entrar, sino entró para dar un aviso. Si tienen algún problema de abuso sexual, otra forma grande de su niñez, por favor, este mantra para poder cerrar ese hueco, ese portal, para que el día que ustedes estén en un tipo de emergencia, como dar a luz a un hijo, un accidente, que el espíritu que entró a través del trauma, no esté ahí listo para causarle a ustedes un problema todavía más grande o llevarlos a ustedes hacia la muerte. El mantra pueden encontrarlo en el website de nosotros, FrancisFoxMantra.com. Pero ahora se los voy. El mantra de intención sería, por favor, Dios, ayúdame con mi intención de sanar el trauma. Dios va a saber cuál es el trauma. Abuso sexual, su papá le pegó, su mamá se desapareció, la familia perdió todo el dinero y se tuvieron que ir de la casa a vivir con la abuela. El trauma fue fuera. Repito, por favor, Dios, ayúdame con mi intención de sanar el trauma. Lo hacen de 25 a 50 veces al día. Lo repiten, no en la boca, no muevan los labios, lo repiten en silencio en la cabeza. Bota en el aire o la boca para que el cuerpo pueda relajarse. Es posible que ustedes tengan un recuerdo de ese trauma, lo cual significa que su respiración lo levantó, lo sacó de los tejidos y ustedes lo están viendo mientras que eso está saliendo. Cuando ese trauma y ese recuerdo ustedes lo sueltan a través de la respiración, también se va con él, el espíritu que está atado. Muchísimas gracias. 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 Gracias.